Y la sociedad que los vio nacer los hace invisibles, viven o sobreviven como pueden, son los abandonados. Como adulto mayor, Carlos ha visto que la sociedad poco a poco lo ha olvidado. Si ya no me dan trabajo, tengo que buscarle por donde se pueda. Él está en la base de la pirámide, apenas gana lo suficiente para sobrevivir, pero todos los días se despierta y pasa 10 horas bajo el sol, boleando zapatos. No es buena chamba, pero de estarme en la casa, rascándome el ombligo, mejor aquí. De cómo capitalizar el talento, la innovación, la resiliencia que está inherente a ese grupo. Analistas señalan que las economías mundiales se han enfocado en satisfacer las necesidades de la clase alta y han descuidado a la base de la pirámide. En Latinoamérica son más de 350 millones de personas. Encuentran la base de la pirámide, un mercado potencial, gigantesco, en el cual sus ganancias pueden crecer de forma exponencial realmente, pero a la vez también pueden ayudar al desarrollo social. La economía mexicana está fuertemente ligada al consumo en los Estados Unidos. Casi el 80% de nuestras exportaciones van a aquel país. Fortalecer la capacidad de compra de la base de la pirámide reduciría nuestra dependencia con el vecino del norte. Un ejemplo es Brasil. Brasil ha logrado incorporar un buen porcentaje de la base de la pirámide a su consumo interno y cuando viene crisis la verdad es que se ven menos afectados porque siempre hay un consumo interno que es un motor de la economía. El fin es que todos tengamos acceso a las mismas oportunidades, a la misma clase de bienes y servicios y que todos se conviertan en consumidores que producen eficientemente, que consumen, de tal forma que la economía global se puede multiplicar por seis. Seis de cada diez mexicanos están en la base de la pirámide. Solo buscan que alguien les dé la oportunidad de contribuir en el crecimiento de su país. Hugo Vela, Proyecto 40. ¡Suscríbete al canal!